Ahora, hay grupos donde de repente, por ejemplo aquí en México, aquí en México hay grupos que triunfan y de repente uno de ellos dice, yo ya quiero ser solista. No vayan a salir con una cosa de esas ustedes. No creo que ninguno de nosotros tengamos ese tipo de planes. Ninguno de nosotros tenemos esos planes, estamos empezando nuestras carreras. Somos tan diferentes, somos tan grandes cada día y solo queremos crecer más y más cada día y esperamos hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por la dedicación y la honra de los últimos seis años de tu vida a nosotros, Westlife. Nosotros hemos disfrutado de algunos momentos increíbles con ustedes durante los años y siempre hemos disfrutado de ustedes muy cerca de nuestros corazones. Excuse me. Los últimos cinco días han sido un gran esfuerzo en todos nosotros y solo nosotros cinco y Nui, nunca entendemos eso. Nosotros hemos disfrutado de muchas veces con ustedes en el camino. Hemos disfrutado, disfrutado, sueños, sueños y bebés. Pero, más de todo, hemos disfrutado de nuestras suegrías. Nosotros esperamos a ti, Calle, Molly y Lili todo el muy mejor en su carrera y la vida en la vida en el futuro. Y por último, Brian, desde el principio de la próxima, nos vemos en el fondo de nuestras hermanas. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!